Déjate cuento lo que siento cuando escucho tus palabras Me vuelvo a fuego, pierdo tiempo, simplemente me traes a retar No soy una mitad que no funciona si él no está Sola y que solo déjame pasarla bien Solamente quiero desaparecerte Sola estoy viviendo, solo aléjate de una buena vez sola Soy suficiente No es el amor, es el modelo dibujado en el ambiente Ay señorita tan bonita, ya vendrá el que la contente Perdón otra vez, pero esta sonrisa yo misma la creé Sola y que solo déjame pasarla bien Solamente quiero desaparecerte Sola estoy viviendo, solo aléjate de una buena vez sola Soy suficiente Son varias voces las que gritan y tu ignorancia las calla Las mientas señoritas mejor son las que mal acompañadas No somos mitad Que se tenga que completar Sola y que solo déjame pasarla bien Solamente quiero desaparecerte Sola estoy viviendo, solo aléjate de una buena vez sola Soy suficiente Sola y que solo déjame pasarla bien Solamente quiero desaparecerte Solamente quiero desaparecerte Sola estoy viviendo, solo aléjate de una buena vez sola Soy suficiente Sola y que solo déjame pasarla bien Solamente quiero desaparecerte Solamente quiero desaparecerte Sola estoy viviendo, solo aléjate de una buena vez sola Somos suficiente Solamente疫arios Papapa, papapa Papapa, papapa Parapapapapa, papa Papapa Papapa, papapa Tulio dos lagos Luis Lucas Romano de Coffee Luxemolina de Coffee TáGHC VAL wiping EstáGHC JULIO AtGHC abis arı Gracias por ver el video.